Volante Seguro es una propuesta de seguridad para los conductores que conforman las flotas de cemento, caliza y combustible de la empresa Unasem Ecuador, un proyecto que nació en el 2010. El programa inició como un tema de responsabilidad social de la empresa, buscando cuidar la seguridad de los conductores de los camiones que entregan cemento a nivel nacional y transportan también materias primas. Alrededor de 350 conductores han sido beneficiados de esta práctica, se ha cuidado de sus vidas. Son 1.740 días sin fatalidades en carretera, 1.194.312 kilómetros recorridos en ocho años, lo cual reduce las estadísticas de accidentabilidad, manifestó Pozo. Haber evitado estos accidentes, se ha evitado también que en la interacción de los camiones con la colectividad a nivel nacional no haya habido accidentes relacionados con los mismos. Para valorar el esfuerzo de los conductores en las carreteras, durante el año reciben premios y anualmente se elige al mejor, quien se hace acreedor a un contrato directo con la empresa. El día de hoy el objetivo principal es premiar al mejor conductor en seguridad, el cual será acreedor a un contrato de servicio de transporte con la empresa. Es decir, tendrá el cupo de transporte para ingresar con su camión a trabajar directamente, ya no siendo empleado de un transportista, sino siendo el dueño de su microempresa. Así, durante el acto de premiación, la designación del conductor del año fue para Jorge Vinicio Montes de Oca, con 20 años de actividad en el volante. Quien con emoción y satisfacción destacó el esfuerzo realizado para lograr este reconocimiento. Se cumplen todos los reglamentos que da la empresa, la compañía, la planta. No tan difícil, sino que toca ponerle un poco más de empeño a las cosas que se hacen. La atención a cada uno de los detalles antes de conducir un vehículo hace la diferencia entre la vida y la muerte, lo mencionó Víctor Coliantes, gerente de abastecimiento de UNASEM. Debemos reafirmar nuestro compromiso con el respecto y restrito a las normas de tránsito y a los procedimientos de volante seguro, como el de descarga de materias primas, tiempos de descanso y límites de velocidad en curvas. Año tras año, el programa Volante Seguro se pone nuevos retos para obtener óptimos resultados, concluyó Pozo. Un nuevo control de velocidad que hemos desarrollado con la ayuda de herramientas tecnológicas como el GPS para controlar la velocidad en las curvas, la aceleración en curvas que puede tener un camión para evitar volcamiento. Y quienes prestan los servicios en la transportación para UNASEM están conscientes que solo observando cada una de las normativas pueden llegar cada día a sus hogares sin novedad. A visitar a su familia tranquilo y sereno, sin preocupaciones. Tienen que hacer caso a estas normas de volante seguro y regresar pronto a casa. Con cámaras de Óscar Quenal en Otavalo para TVN Canal Germán y Coguamán.